Por primera vez en 30 años llegará un eclipse en México y será visible desde ciertos puntos del país. Según la NASA, un eclipse anular ocurre cuando la Luna se encuentra alineada entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más lejano con respecto a nuestro planeta. Como resultado, nuestro satélite parece más pequeño en comparación con el Sol, que se muestra en todo su esplendor. Este eclipse anular se verá en México durante este 2023 el 14 de octubre. Cabe destacar que solo tres estados del país podrán presenciar este espectáculo, que serán Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde este último se podrá apreciar el eclipse en todo su esplendor. El punto máximo del eclipse anular ocurrirá a las 11.24 de la mañana y durará aproximadamente 4 minutos y 34 segundos. Se espera que en otras partes del país se pueda observar este eclipse de manera parcial, lo que significa que se verá como una mancha que atraviesa el cielo.